Voy a encontrar y reencontrar el camino. Se revela la verdad oculta. Ana Ferro reaparece en redes y comparte la verdad del testamento de Fernando del Solar desde el apartamento de Ingrid Coronado. Si hubieras perdido la alegría de vivir y el entusiasmo. Lo mejor que puedes hacer es salir de esa parte de víctima. La polémica con la viuda de Fer del Solar no termina. Y ahora luego de meses de fuertes rumores respecto a la situación en la que se encuentran Ana Ferro e Ingrid Coronado, debido precisamente a que se dice que la viuda de Fernando del Solar se niega a dejar el departamento que le pertenece a la famosa conductora, en el que justamente ella vivió con el argentino durante sus últimos años de vida, la maestra de yoga finalmente estuvo reapareciendo. Y es que recientemente Ana Ferro estuvo de cumpleaños y decidió compartir su alegría con sus seguidores y los de Fernando del Solar. De hecho lo hizo con un video que grabó desde la casa que actualmente se encuentra en esta disputa con Ingrid Coronado. Recordemos que esa casa en particular fue en la que Fernando del Solar vivió con Ana Ferro sus últimos años de vida. Pero ahora Ingrid Coronado reclama la propiedad, con el argumento de que esa casa la compraron cuando Fernando e Ingrid estaban casados. Dios me ha enseñado que las cosas siempre son para mejor. Luego de que se divorciaron y cuando Fernando comenzó a vivir con Ana Ferro, se fueron a vivir a esa casa, que se encuentra ubicada en la paradisiaca Cuernavaca. Y solamente me queda más que agradecer un feliz cumpleaños para mí. Pero ahora que Fernando del Solar ha perdido la vida, Ingrid ha salido a declarar que Ana Ferro vive allí de forma no legal y que por esa razón debe abandonar la propiedad. Fue a través de una serie de historias de Instagram donde Ana Ferro recientemente le estuvo agradeciendo a sus seguidores por las felicitaciones que ella estuvo recibiendo por su cumpleaños. Te sientes vulnerable, sí te sientes roto, sí te sientes rota. La también conferencista estuvo explicando la manera en la que ella se encuentra viviendo actualmente el duelo por Fer del Solar. Se vale enojarse, se vale estar triste, se vale llorar. Y también estuvo afirmando que aunque se ha enojado y ha llorado en varias oportunidades, también ha aprendido que hay que seguir adelante. Y pese a que el mensaje es el primero que envía dentro de varios meses de ausencia, hubo otro gran detalle que estuvo llamando mucho más la atención de sus seguidores. Pues precisamente más allá de las palabras de Ana Ferro y que haya reaparecido en un video, lo que justamente le llamó la atención a las personas es que dicho video lo hizo dentro del departamento que precisamente Ingrid Coronado ya le pidió que desaloje, lo que indicaría entonces que la viuda de Fernando del Solar definitivamente ha ignorado los mensajes de Ingrid Coronado. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.